todavía no nos sentamos y vean esto ya nos sirvieron y estamos en carnes garibaldi en el restaurante más rápido del mundo bueno miren ya estamos aquí en carnes garibaldi en guadalajara ya les he mencionado que este restaurante es uno de mis súper favoritos y ahorita este este chico aquí encargado de carnes garibaldi nos va a hablar un poquito del restaurante sales déjenlos paso con ellos pues bien miren aquí él es el encargado de estar recibiendo aquí a las personas aquí en carnes garibaldi y yo le estaba preguntando a él que cuántos este restaurante de carnes garibaldi aquí en guadalajara tenemos unos cuartos cruzales grandes con un apuro de más de 250 personas ahorita por tema de la pandemia nos bajaron un 75 por ciento pero atendemos aquí en plaza del sol que están comiendo atendemos en plaquepaque en santa tere que es la matriz ya con el 51 aniversario este año cumplimos 51 años ya y antes están también y yo le estaba mencionando el que nos que me corrigiera pero carnes garibaldi sigue siendo el restaurante más rápido del mundo verdad es correcto y ahorita van a ver por qué verdad ya llegaron aquí unos comensales y vamos a ver si muy bien dale vale gracias 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 Miren, fíjense en el servicio, que rapidísimo es, fíjense, están limpiando, les van a dar su mesa a ellos y ahorita vamos a ver qué tan rápido se les va a servir. Vean esto, vean esto, ahí está el servicio, ya llegó el servicio ahí con ellos, vean esto, antes de que ellos se sienten en sus sillas, el servicio ya en su mesa. ¿Qué tal? Excelente el servicio de carnes Garibaldi, ¿verdad? Miren, estos frijolitos están deliciosos, son súper ricos y te los traen constantemente, constantemente. Miren qué delicia, qué delicia. Miren, vean esto, ya me trajeron un platito, vamos a colocarle su cebolla, cilantro y ahorita le vamos a poner el tocino. ¿A qué lado están ahí las cebollitas? Vamos a ver qué más le vamos a poner a este platito, su limoncito y chilito. ¡Qué deliciosos! Gracias. Bueno, miren aquí, esta es la mesa de mi familia, les voy a dar un pequeño recorrido aquí, quiero que vean, esta sucursal es una de las más nuevas, voy a pasarnos por aquella zona, una rapidita, quiero que vean. El restaurante es súper bonito, ya me dieron permiso de grabar, solo que no quiero incomodar a los comensales. Vean esto, vamos a ir de aquí al lado, vamos a ver todo lo que tienen, tírenme despacito para no marearlos. Es un servicio, pero no se imaginan, y es delicioso, 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 todo lo que es, todo lo que se sirve aquí en Carnes Garibaldi. Por supuesto, su especialidad son las carnes en su jugo, miren, una zona para niños, vean esto. Miren, acá anda David y la rubia, miren, ya, la rubia ya, ya muy feliz. Y aquí estamos, déjenme, los llevo un ratito, rápido, aquí ya lo que es la zona de los niños, vean esto. Miren aquí, vean esto, la zona de los niños. Y bueno, ya vieron con qué rapidez se sirve, de verdad, en Carnes Garibaldi. Un excelente servicio. Carnes Garibaldi no me está promocionando, ni me está pagando, simplemente a mí me encanta. Y es por eso que estoy hablando de este restaurante, miren, aquí tienen postrecitos. Miren qué delicia. Y vámonos para acá. Bueno, pues ya vieron aquí, eh, qué servicio, qué restaurante tan espectacular, tan rápido. No se imaginan la cantidad de veces que te están trayendo tostofos con frijoles, tostofos con frijoles, el caldito que tú quieras. Bueno, delicioso, sin duda alguna. Aquí, Carnes Garibaldi en Guadalajara. Bueno, miren, ya nos vamos de Carnes Garibaldi, les decimos adiós. Y bueno, hasta pronto, por qué no, ¿verdad? Acabamos de salidita. Todas las medidas de seguridad. Todo muy bien. Mucha limpieza, todo muy bien. Bueno, miren, aquí ya estamos esperando que nos traigan la camioneta. Pero si me dan esta, ¿verdad? Sí, la que caiga. Yo prefiero la de atrás. Todas también. No manchalo. Hasta escoges. ¿Cuál carrito quieres? Vean esto. Saludos. Bueno, muy bien, miren, les quiero mostrar lo que es el menú de carne Garibaldi. Ya que, ¿qué creen? Ya que es el oficio, perdí mucha parte de la grabación de este restaurante. Pero miren, desde ahorita les digo que si Dios me da vida y licencia, primeramente Dios, regreso a Guadalajara y con mucho gusto les saco un videíto más completo de este fantástico restaurante que, como se los mencioné aquí en el video, es uno de mis restaurantes favoritos de Guadalajara. O yo creo que es mi favorito. Bueno, también está un pescadito por ahí que me encanta. Que Dios permita que vayamos a San Juan de Dios ahí al mercado y les muestre. Vean esto. Este es el menú, carne Garibaldi. Este es el nombre del restaurante. Y yo siempre digo carnes Garibaldi. Y todas las personas decimos siempre carnes Garibaldi. Y se sabe que en realidad el nombre del restaurante es carne Garibaldi. Les quiero mostrar una rapidita de lo que es normalmente el precio de lo que tienen ahí para que no lleguen como tan, que no sepan cuánto vale. Miren, son precios accesibles. No son precios fuera de lo normal ni carisísimos. Son precios accesibles, la verdad, para un bolsillo mediano. Es la verdad. Ahora, miren, vean esto. Aquí ellos cuentan con cecina. Aquí te están indicando también que son 100 gramos de cecina. Y te lo están diciendo cómo te lo sirven. Yo pienso que el éxito de este restaurante, de que te llegue todo tan rápido, es porque muchas de las cosas como cebolla, cilantro, salsas, ya están en tu mesa para no estarte preguntando si lo quieres con o sin verdura, salsita, chilito, ya ven. Entonces, ese es un plus que ellos agregan ahí a tu mesa y eso hace que el servicio sea tan rápido, sin duda alguna. Es un servicio más que express. Bueno, ese servicio es tan rápido que ni siquiera cuando vas a pedir unos tacos a la esquina te los dan tan rápidos como es carne Garibaldi. Bueno, miren, aquí les muestro las entradas nuevamente. Ustedes pueden tomarle aquí este fotito por si quieren verle. Miren, aquí está el puro juguito, pero déjenme les digo unos tips. Y, por supuesto, mi tip número uno es que si van a ir a Carnes Garibaldi, pidan lo que es lo mejor. Todo está delicioso, pero el fuerte de ellos es la carne en su jugo. ¿Qué es la carne en su jugo? Bueno, es un bistec finamente picado, como aquí lo dice, miren, y está asadita en su propio jugo y te lo acompaña con frijoles de la olla. Fíjense que yo olvidé decirle al chico o a la chica que nos atendió que no me dieran frijolitos de la olla porque me gusta que mi carne venga sin los frijoles de la olla. También viene con tocino, pero yo les pido el tocino aparte. Eso es algo que tú puedes hacer. Y si quieres más juguito, más caldito, vaya, ellos te pueden estar llevando más caldito y siempre en tu mesa vas a tener cebolla y cilantro. También les quiero comentar que este es el grande, miren, 140 gramos de carne por 150 pesos está la mediana, la chica y la infantil. En el momento en que nosotros llegamos no teníamos mucha hambre y nos recomendó ahí Ramsés, hola Ramsés, ¿qué tal? Que podíamos pedir una grande dividida. Entonces a mi esposo y a mí nos trajeron mitad para él y mitad para mí y el tamaño estaba perfecto. Yo quedé muy satisfecha y eso que mi marido es tragón y también quedó muy llenito. También hay que ver que te están llevando totopos con frijolitos constantemente. Bueno, ni siquiera te los terminas y ya te traen otra vez, otra vez. Es excelente, delicioso. La orden de chorizo también, miren, deliciosa. Y déjenles enseño lo que son las bebidas y en bebidas podemos encontrar, bueno, una gran variedad, aguas de horchata, limonada, naranjadas, jarra de horchata. Miren los precios. Esta jarra de horchata o de jamaica de 3 litros es ideal cuando vas con la familia. Ellos te llevan vasitos, ya el hielo, tú ahí les colocas, les das a tus hijos, a tu familia, vienen la jarra de limonada y los precios para que ustedes chequen si un día quieren ir a Carnes Garibaldi. Se los súper recomiendo, a mí me encanta, amo Carnes Garibaldi y por eso es que lo recomiendo. A mí no me pago Carnes Garibaldi, bueno hubiese sido, ¿verdad? Ah, quizás para la próxima, ahí me dan mi platito. Y vean esto, en postres, ¿saben lo que vamos a encontrar en lo que son postres? Bueno, en postres encontramos nuestras famosas jericayas tapatías. Si quieren saber cómo se hacen, bueno, yo aquí les dejo un videíto de las mejores jericayas tapatías. Sin duda es uno de mis videos más vistos. Para las personas que no saben qué son jericayas, también les nombran leche quemada. Y es, bueno, son súper, súper deliciosas. Está el clásico también, miren, Flan Napolitano. Ay, miren, el precio de las jericayas es de 38 pesos, es la clásica, es el tamañito normal. Yo esto no les pude grabar, les digo, se me perdió. No sé qué ocurrió, no grabé, perdónenme. Y también aquí tenemos, miren, el Flan Napolitano, como les mencionaba, por 38 pesos. El pastel Milojas, que es delicioso, miren, hasta inclusive aquí les iba a decir que con un cafecito y aquí ya lo menciona, con un cafecito, miren. Ay, no, delicioso. Otra de las cosas que les quería comentar son acerca de los productos que puedes encontrar. Los frijoles de carne en su jugo son deliciosos, estos que te riman. Y ya venden los paquetitos, miren, véanle, chéquenle, por 35 pesos. También tienen las latitas y no nada más allí, este, en el restaurante. También los encontré en Walmart de México. Lo encontré también en Tepatitlán, miren que tenían ya ahí los frijolitos. Y bueno, para todas y todos los que me siguen de Guadalajara, de San Miguel. Imagino que los de Guadalajara saben perfectamente dónde queda carnes Garibaldi. De igual forma, yo ahorita les voy a enseñar los domicilios y las localidades de este restaurante. Que fíjense, pónganse a pensar qué orgullo. No nada más jalisciense, no nada más mexicano. O sea, del mundo entero, el más rápido del mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!